Una nueva edición de la Teatrina 2022. Sí, felices de hacerla presencial este año, después de dos años contenidos en forma virtual, que fue muy enriquecedora también, porque se le dio trabajo a mucha gente y pudimos compartirlo con el público, pero bueno, es como una energía, una inyección de energía nueva poder hacerlo presencial, y bueno, eso lo demuestra la enorme convocatoria que este año ha tenido, ha sido un éxito y sobre todo un récord de presentaciones, más de 33, bueno, hubo una selección y van a participar 33 propuestas, del 5 al 10, y bueno, yo creo que es una apuesta no solamente al teatro local, sino también al nacional, porque hay provincias invitadas y además es una preparatoria para la fiesta nacional también, de alguna forma, o no más que preparatoria, es como un antecedente y una antesala, y bueno, destacar el trabajo en coproducción con el INT, desde el Ministerio de Turismo y Cultura, nos parece fundamental trabajar no solamente en lo que es la producción económica, sino realmente en las políticas culturales, en las discusiones, en planificación, en compartir las ideas, cuáles son los objetivos de esto, y compartirlo desde ahí para ver la participación de cada una. Yo creo que es un ejemplo de buen trabajo en ese sentido y lo vamos a disfrutar todos en todas las salas de la provincia, tanto independientes como oficiales, municipales, que van a ser parte, que integran la ruta del teatro provincial, que hemos largado el año pasado, y para disfrutar, bueno, con una entrada, en algunos casos, algunas actividades son gratuitas, hay muchas talleres de formación, de encuentro, de diálogo, así que realmente, bueno, por eso se llama, es una fiesta, ¿no? Una fiesta provincial del teatro. ¿Cuántas horas va a poder disfrutar el San Juanino? ¿Por día, por ejemplo? Bueno, no sé por día exactamente, pero son 33 divididos en 5 o 6 días, así que muchas, muchas horas, hay propuestas de que elegir, porque hay diferentes salas, diferentes lugares, y por supuesto, para los diferentes intereses, porque seguramente haya superposiciones en algunos casos, pero así son los festivales, donde hay una semana de mucha intensidad teatral, y que también sale un poco esa experiencia que se concentra en pocos días, pero hay muchísimas propuestas distintas para que puedan elegir. Ya viene Semana Santa, ¿tienen previsto algo, alguna actividad diferente para esas fechas? Sí, muchísimas actividades, ya estamos por lanzar lo que va a ser la jornada, porque como siempre va a haber actividades seguramente, por supuesto, en las zonas turísticas, de bodegas, con música, intervenciones, tenemos la programación a full de grano cultural en esa semana, en San Juan y su música, así que sí, va a haber actividades tanto en las instituciones, espacios culturales, como en la vía pública y lugares turísticos.